Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, aquí en Bueno amigos, tenemos un nuevo video aquí en el canal Y si, traemos FIFA 19 Pues ahorita vamos a jugar en FIFA, pero traemos a dos invitados especiales Uno es el CJ de Burro, ustedes lo conocen bien Y el otro es el Capitán Moreno Así es, el desintegrante de Reto for High CJ se vuelve a reunir Pero ahora con Somos Cacahuates, vamos a ver que tal, estamos para las pataditas, para el fútbol Y ojalá haremos una buena retita, y a ver Ferro, aquí va a empezar Bueno, primero viene el invitado, ¿no? CJ contra Huicho Bueno chicos, hemos llegado ya a la hora del juego, a enfrentar al CJ Tenemos la cara de nerviosismo, la sudando, sudando prácticamente Porque sabe que le espera una goliza aquí en Somos Cacahuates Pero la dinámica es así, el que meta gol permanece en el juego Y el que pierde, obviamente se va y entra, ya sea el mega o ya sea el chacorta El siguiente que sigue, dice El siguiente que sigue ¡Qué bruto! ¡Póngale cero! ¡Va! ¡Médico contra España! ¡Yo voy con médico! ¿Qué es tío? La esencia valenciana nunca muere Me la voy a lanzar como es el de los españoles Venga, venga, mira, aquí aplaudiendo a mi jugador ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque es viernes! ¡Y es noche de fútbol, tío! ¿Qué te pasa aquí? ¡Venga, vamos a cubrir el balón! ¡A cubrir el balón! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Ay, maldita sea! ¡No! ¡En el Wich hay que concentrarnos, papá! Venga, 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 españita Venga, españita No nos confiamos, españita ¡No te fuiste, papá! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Golazo! 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 ¡Qué mierda Wich! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 Bueno, la verdad, yo no soy jugar este pinche juego y Wich me ganó la vez pasada a mí ¡A ver qué sé yo! ¡España! ¡Oh, tío! Representando a los coñitos ¡Ale, vamos! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos, tío! Como vos en español diciendo ¡Ole! ¡Ole! ¡Cabe! ¡Eso, eso! ¡Ah! ¡Shit! ¡Leo! ¡No me tengas miedo, tío! ¡Estoy arreglando mucho con el tío coñito! ¡El tío coñito! ¡Eso! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Uh! ¡Esperfecto! ¡Uh! ¡Eso! ¡España! ¡El coñito se ve que la pegó del coño! ¡No! ¿Qué estás haciendo, tío? ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Eso es trampa, señor! ¡Me está empujando ese culero! ¡Ese culero! ¡No mames, güey! ¡Hm! ¡Hm! ¡Yo creo que ya! 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 ¡Yo creo que ya no haré pases! ¡Que es muy chulo eso! ¡No ves si tú no habías ni idea! ¡Ya! ¡Por lo menos yo voy a guardar pases que yo! ¡Ah, güey! ¡No! ¡No pasa! ¡No pasa ese chavo! ¡Venga! ¡No, tío! Los españoles somos altísimos ahí como yo! ¡Altísimos! ¡1,95! ¡Tío! ¡Como el dos metros! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Se muera! ¡Mira! ¡Me sudó el coño! ¡Pinche CJ! ¡No! ¡Mira! 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 ¡No! ¡Mira! ¡Ay! ¡Que mierda! ¡Sáquete! ¡Mira! 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 Sí ¡Mira! Pero … creo que esto me da un chingo de suerte ¡Mira! 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 Fosta no! No, ni le dice nada ¿Qué vienes tío? No mames Nada le dice, pinche llorones No lo estoy chingando con su puta madre No, que con cantidad de osito no lo vi Ah, no, no, me estoy barriendo bien Me estoy barriendo bien No, compa, el español está ¿Eh? ¿Qué pedo? Se cayeron Se cayeron No, mira, mira, chécate mi pinche defensa Lenny, ¿te vas cagado? ¡La cagaste tío! ¡Ey, la pelota del defensor se la corte! ¡Ey, quiero ir de esquina, hermano! ¡Eso es un portero! Falsa respeto No, no te falta en un momento Ah, bueno, bueno Eso, tí, 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 tí ¡Venga, venga, venga, venga! Sí, güey, no quiero que me ve tan guay todavía No, chico, espiroso ¡Vámonos! ¡Otra vez! ¡Pinche despacio está más cagado! ¡Eso! Creo que la voy a probar aquí, chingues ¡Ahhh! ¡No me vengo a tirar! ¡No me vengo a tirar! ¡Acomódate, acomódate! ¡No me deja, no me deja hacer nada este, güey! No sé cómo chingábale antes, me pago en el lanzo ¡Es hacker! ¡Dale, dale, dale! ¡Naaa! ¡Eso, eso! ¡Dame a ser que un chaval un minuto! ¡Esta! ¡Una así! ¡Mira! ¡No puedo pegarle! ¡Quiero pegarle uno de mis brazos! Tienes un poco más, más tame que estoy, ¿no? ¡No sé jugar, bebé! ¡Ah, mano, compadre! ¡Esta está! ¡Esta está! ¡Esta está! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Dentro, dentro! ¡Ahí está! ¡Vá solo! ¡Vá solo! ¡No, salte! ¡Ah! ¡Denten! ¡Un pinche patín ese, güey! ¡Vamos a ver! ¡No, ahora sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Mexican Pá, güey! ¡No, que no, pero los mexicanos! ¡Mira la puta! ¡Ya me dejaste ahí un fácil, güey! ¡No, la cagaste, yo ni la idea! ¡Ahí está! ¡El arquero! ¡Eso, hombre! ¡En el medio de dos pagaste! ¡Dáselo otra vez! ¡El peor es que aquí ya no me deja hacer nada, pinche ese gol también! ¡Vámonos! ¡Oh, oh! ¡Qué guay! ¡Oh, qué guayas! ¡Dónde te pases! ¡Curre, corre, corre! ¡Ahí joder! ¿Cómo corren más rápido los tuyos? ¡Ah, no más! ¡Qué guayas! ¡Qué guayas a la verga! ¡Ya casi va a terminar el pinche primer tiempo y no! ¡Ni él ni yo! ¡Nos damos el tiro! ¡Bogando FIFA! ¡No, no, no! ¡Muy tomando! ¡No! ¡Ay! ¡La cagaste, tío! ¡Qué guayas a la compa! ¡Mira, me lo vio quitar el güey! ¡Es que mi portero es una riata, güey! ¡Ya te vi, te vi, te vi! ¡Ah, la mierda! ¡Ale, portero otra vez! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya estaba chileando, viste! ¡No! ¡Mi portero sale a romper madre, compa! ¡Hemos iniciado el segundo tiempo! ¡Yo sigo vivo! ¡Sigo de pie! ¡Vamos a ganar! ¡No puede conmigo! ¡Vamos! ¡Y que lo voy sacando! ¡Hijo de la chingada! ¡Ahí está! ¡Eeeeso! 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 ¡Mira, puro toquecito! ¡Eso! ¡Como voy en español! ¡Tala otra vez! ¡No! ¡Ya la cagué! ¡Ya la cagué! ¡Corre! 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 ¡Ya matala! ¡Ya matala! ¡Ya matala! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pégalo! ¡Ah! ¡Qué puta! ¡Qué pinche tiro! ¡Qué mierda! ¡Qué pinche tiro! ¡Qué mierda! ¡Qué pinche tiro! ¡Eeey! ¿Por qué no camina mi güey? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No! 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 ¡No mames! ¡Ese es pinche tiro! ¡Qué pinche tiro! ¡Ey! ¿Con qué se la hace ese güey? ¡Qué pedo! ¡Barrate! ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Mira! ¡El portero está en un chingón! ¡Yo ni la plaste nada güey! Y el solito salió a darle un vergazo al balón ¡Mira güey! ¡Mira güey! ¡Mapeteo! ¡Mira! 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 ¡Eso! ¡Eso! mira tu segote va a que la vente no mames me chico el segota es momento de que venga el chirrasen venga voy yo ahorita le voy a mostrar mi verdadero poder a este sejón de ultra representando a los coñitos, los coñitos mas chiquitos de España los coñotes, yo los coñitos venga tío, vamonos vamos la habilidad especial del chirrasen, venga ay esta mira, preparando técnica oh mira, vino con todo venga venga tío, venga España ahorita le vamos a dar nuestra nueva habilidad señores con el razinga ay me cago en todo, que pido con eso ay me cago venga miedo, venga miedo no tenga miedo me cago la verdad es que nosotros nos multiplicamos los cabros americanos obros venga, asegurale porque asegurale el palo no fue de esos chingados falta nadie de inteligencia no mames tu madre ay 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 ¡Papá! Espérame el nexo estaba facil ¡qué regalona! Ahora, ¿por qué no pongo el pedo que quiero usar? Ya ves, se pone el bravo de repente Mira, mira, ¡qué pedo! ¡Ah, penal, penal! ¡Ah, huevo de penal! ¡Ah, penal con chino, pero! ¡Qué chaval con chino! Mira, mira, como lo llevo. ¡Ya me dio la verde! ¡Qué! ¡Contra Nahuee! ¡La sacó a Tamaulipas! ¡No lo puedo creer a dónde la mandó! ¡Ah, huevo! ¡Qué puñada que aparezca! ¡Qué pedo que aparezca esa madre! ¡Aparece esa madre! ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡Chino, Odo! ¡Qué! ¡Ay, por qué! ¡Odo! ¡Venga! ¡Venga, Odo! ¡Este, por acá! ¡Odo! ¡Chii! ¡Se quedó la chii! ¡Chii! ¡Ahí me quedé! ¡Los! Mira, 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 cagadas. Mira, buena, buena. ¿Cuál fue el lugar? ¿Quién es de esquina, papá? ¡Ay, este chivazo se le está poniendo la pantalla! ¡Ahorita, eh! Mira, mira, mira. ¡Mira! ¡Mira! ¡Uh! ¡Cuál pa! ¡Qué pedo! ¡Hej! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Uy! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No la va a clavar, no la va a clavar! ¡Machica! ¡Cuál, cuá... ¡Ya! ¡Vaya! ¡Qué! ¡Cuálden! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Me sudo! Me sudo, me sudo Uh, que pedo Que pedo, porque estas bailando ahi Pepe, venga No papi Con la mirada papá Mira el ultimo tío Cabo, ganamos Ganamos chicao Bueno amigos, hemos llegado al final del video Y si, como ven, yo fui el que peor Esta vez si para mi Jugué del asco Del asco, pero esperemos que Para la proxima, si hay una tercera parte de FIFA Demos lo mejor de nosotros Si les gusto el video, regalame un like Suscribete y comparte el video Activa tambien la campanita para que te lleguen las notificaciones A tiempo de los videos que estamos subiendo aquí en el canal Entonces todo por ahí amigos, yo soy Willy Wicho Y el dedo El CJ Chacorta Chirrete Eres un cacahuate Eres un cacahuate